Este libro se llama Las leyes del poder. Lo escribió un norteamericano, Robert Greene. Robert Greene es un abogado, estudió psicología. Se dedica a esta clase de temas. El poder, las estrategias, las tácticas. 48 reglas, según él, extractadas de una lectura exhaustiva de Maquiavelo, de Napoleón, de Klausewitz, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un jueguito, un divertimento. Vamos a buscar cada tanto una de estas leyes y ver cómo se aplica la realidad. En este programa elegimos la ley número 10, que se llama peligro de contagio, le dice a los que pelean por el poder, evite a los perdedores y desdichados. Y el resumen es el siguiente. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Se le tiende una mano a alguien que se está hundiendo, va a acelerar su propia caída. Los perdedores son artífices de su propia desgracia. Evítelos, recomienda este consejo. Frecuente solo a ganadores y felices. Esto es para aquellos que pretenden el poder. Yo estuve buscando un ejemplo para estar en estos días. Obviamente debe haber más de mil. Cristina Fernández de Kirchner. Ya no se acuerda de De Vido, no se acuerda de López, no se acuerda de Jaime, no se acuerda de Lázaro Báez, no los menciona. Es la regla número 10 del poder de Vudú. No es el único. Yo me estaba acordando ahora. ¿Cuál era el ex ministro de Economía, González, el riojano? Herman. Fuente Herman. Intentó ser candidato a intendente con una foto con él solo, sin menes. Le cayó la ira. Sí. Pablito.